Es la confianza, es parte de todo este juego. ¿Cree que ese es el objetivo? Pero hay que ir a escucharlo, sí, claro que sí, por supuesto. Tengo ganas de conocerlo en vivo y en directo. Ok, muchísimas gracias, congresista Anderson de Podemos. Nos vamos a una pausa, regresamos con más.